Hola, un cordial saludo para todos ustedes, para todos los directores y directoras que están participando en este importante festival Canta Brasil Virtual 2020 y en especial, pero en forma muy especial, para el maestro José Martins. Les habla Ana Álvarez Quiem, directora de Voces Líricas de Chillán Ramón Binay. El coro Voces Líricas de Chillán Ramón Binay, fundado en el año 2009, su trabajo comenzó desde el año 2009 en adelante, se dedica al trabajo solamente de música clásica, música lírica, también el oratorio y la cantata. Dentro de la ópera que hemos hecho, hemos hecho diferentes fragmentos de diferentes óperas, como por ejemplo, fragmentos de las bodas de Fígaro, de Wolf and Abadeus Mozart, y también fragmentos de Carmen, de Bisset, y otros fragmentos de otras óperas conocidas como Traviata, Madame Butterfly, Nabucco y otras óperas. En esta oportunidad, Voces Líricas de Chillán Ramón Binay presentará en este importantísimo festival Canta Brasil Virtual 2020, dos coros de óperas. Estos coros de óperas serán del compositor Giuseppe Verdi, un coro muy conocido, el coro de la ópera Nabucco, el coro Vapensiero de Giuseppe Verdi. Y del mismo compositor, igualmente, presentaremos de la ópera Ida, presentaremos la Gran Marcha Triunfal, Gloria Legito Adizide. Para Voces Líricas, en realidad, participar en este festival, de lo cual nosotros, en realidad, yo como directora y Voces Líricas también, agradece mucho a la organización y al maestro José Martins por darnos esta oportunidad. Para ellos, es una experiencia enriquecedora, puesto que, mediante la observación de diferentes coros, de diferentes géneros musicales, diferentes estilos, ellos, por medio de esta experiencia musical, podrán enriquecerse grandemente. Agradecemos a todos ustedes. Deseamos que este festival sea un festival hermoso y, de hecho, va a ser así. Que Dios bendiga a Brasil, que Dios bendiga al festival, que Dios nos bendiga a todos.